Un poco de política, que vamos a profundizar la política en nuestra entrevista central, pero ya es mañana cuando vence el tercer plazo que le dio la Junta a los partidos para que inscriban el listado de las candidaturas municipales. Vi la información de que se le fue el alcalde de Duvergé al PLD. Ya van varios. Sí, y en Elias Piña también, hasta la candidata alcaldesa de Ondovalle también renunció y se llevó un paquetón de dirigentes. La cosa está fea, Rosa. Y en la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández le responde al presidente del PRM. Escuchemos con relación a la vía de llegar, el transporte, el motor. Usa unas metáforas estos políticos. Escuchemos. Parece mi amigo, parece mi amigo, y nada me pondrá a mí a dar respuesta que no sea más que consideración y respeto siempre para mi amigo Paliza. Pero él es el mismo ejemplo de que aún cuando el carro que parece cepillo pero tiene un buen motor se pueden ganar y se pueden tener buenos resultados. Porque si nos preguntan en el 2016 cómo él contrató el pronóstico que ganó la senaduría. E incluso sirvió de ejemplo e inspiración para jóvenes como yo. En su momento lo vimos. Por lo que también yo le pido que apueste a esta candidatura que estoy seguro que la vamos a ganar. Con la ayuda de Dios y el voto del pueblo. Él es muy respetuoso. Omar tiene un nivel de discurso bastante agradable. No está insultándose como otros jóvenes y viejos políticos. Pero miren algo, yo estoy de acuerdo con Omar en eso. En que Paliza y el PRM están apoyando su candidatura porque con la indecisión que tiene para su contendor aquí en el distrito, para que el que vaya por el Partido Revolucionario Moderno peleé con él en las urnas, con Omar, es indecisión obviamente que le aporta y robustece la candidatura de Omar. Se han manejado todos los nombres, nada más faltamos usted y yo que no somos miembros de ese partido y que Dios nos libre de ningún partido obviamente, pero que sí se han manejado todo tipo de nombres. Que Dios nos libre, porque la política lamentablemente está tan desprestigiada que hay que decir que Dios nos libre. Eso es así. Cuando debiera ser lo contrario, cuando debiera ser todo un privilegio servir al país desde una posición pública. Pero Rosa, manda un mensaje negativo que la Junta Central Electoral haya cedido a una tercera prórroga. Pero ¿qué es lo que se cree en los partidos? Yo no sé. La Junta es muy flexible. Demasiado. Una Junta gimnasta con relación a los partidos políticos. Y aunque no altere el calendario, yo creo que ser tan flexible de manera exagerada, eso no aporta para nada a los plazos, porque se hace una costumbre. Esa flexibilidad la vemos retratada en las calles, tapizada de afiches. ¡Qué horror! ¡Qué horror! A Belén en Santiago está quitando las vallas. Y el país está lleno de vallas de él, pero la de Santiago es la que él manda a quitar. ¡Gracias!